Un tobillo bloqueado puede ser causante de molestias en la rodilla o en la cadera. Muchas veces, después de una equinza o una torcedura, el tobillo se bloquea debido a que el astrágalo, que es este hueso que vemos aquí, se adelanta, se anterioriza y la tibia no puede avanzar hacia adelante. Para liberar este hueso y posteriorizarlo, lo que podemos hacer es utilizar una goma que vamos a colocar justo por debajo de estas dos protuberancias que son de la tibia, aquí es donde se encuentra el astrágalo. Intenta que la goma tire hacia atrás y hacia abajo, para que el astrágalo viaje hacia atrás. Y una vez lo tenemos bloqueado, vamos a llevar la rodilla hacia adelante sin que el talón se levante, mantenemos unos segunditos y volvemos a repetir. Realízalo varias veces e intenta que sea cada día, para que el hueso poco a poco vaya volviendo a su sitio. ¡Suscríbete al canal!